La Reserva Federal tomó varios años para finalmente hacer este recorte, que además fue un recorte drástico porque el mercado esperaba que fuera un cuarto de punto, sin embargo fue de medio punto. ¿Cómo nos puede explicar eso? El mercado ya preparaba este recorte, pero entonces se tardó demasiado en hacerlo. Muchos dicen eso. Recordemos que cuando estas decisiones se toman, el mercado ya hace un panorama de lo que pueda pasar con este recorte. Así es, esperaban 25 puntos básicos, fue de 50, y por eso esa puede ser una de las razones por las cuales hoy vemos que la reacción en los mercados no ha sido tan positiva. En unos minutos estaremos revisando esto, pero también en estas reuniones es importante saber qué es lo que pueda pasar en las próximas sobre las decisiones que van a tomar, si es de verdad que empieza un camino de recortes de aquí en adelante y ya se ha anticipado que en las próximas reuniones de noviembre y de diciembre también hayan recortes y, ojo, también en medio punto, que podrían ser bastante drásticos, y ahí en noviembre tenemos ese punto bastante particular que es de las elecciones. Vemos que en su momento, cuando en junio de 2022 estaba en ese pico del 9,1% la inflación a nivel anual, empezaron a elevar las tasas de interés, que es esa línea amarilla que está ahí, y todavía no ha llegado a ese objetivo de ese 2%, pero pues tiene unas cinco décimas de las cuales se puede deshacer pronto y pues hay que ver también cómo este camino pueda también afectar a los mercados. Hablemos de eso porque las decisiones de la Fed al final son muy importantes no sólo para Estados Unidos, sino para los demás mercados en todo el mundo que se mueven a raíz de esas decisiones. Otros bancos centrales, sin embargo, decidieron hacer recortes antes que la Fed. ¿Cómo reacciona el mercado hoy? Y otro de los bancos centrales importantes que reaccionó, que hizo un recorte antes de ellos, fue el Banco Central Europeo, que se anticipó a lo que pudiera suceder en Estados Unidos y decidió, ya ha hecho dos cortes de sus tasas de interés este año, en este momento las tienen 3,5%, un nivel mucho más bajo y porque la tenían un nivel de 4% que era el más elevado desde la creación del euro en 1999. También ellos querían un aterrizaje suave para esto y el aterrizaje suave básicamente es esperar que la inflación empiece a tener esa desaceleración y pues ya están cerca de hacerlo. Vemos en pantalla la reacción de los mercados con Wall Street, todos pintándose de rojo y Wall Street es muy delicado, hay que decirlo porque normalmente esperaban un cuarto de punto con este medio punto, pues se sintieron bastante drásticos para la reacción y en este momento es negativo, aunque es una buena noticia dentro de todo para Estados Unidos porque ese temor de la recesión empieza a disiparse porque va a poder animar mucho más la economía porque las personas con estas tasas de interés van a poder comprar mucho más.